El fatídico incidente tuvo lugar la tarde de ayer cuando el tanquero que se dirigía a Limones para abastecer la parroquia de gasolina repentinamente explotó en el barrio La Callapa. Vecinos del lugar fueron testigos del trágico hecho que generó pánico y desesperación en la zona. Pues el resultado de la explosión fue devastador, cobrando la vida de dos personas y dejando a otras cinco gravemente heridas, quienes fueron rápidamente trasladadas a una casa de salud cercana. Su estado de salud de momento es crítico y se encuentran recibiendo atención médica especializada. Hasta el cierre de este reportaje, las autoridades no se han pronunciado en torno a este trágico suceso. Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un comunicado que aclare las circunstancias que llevaron a esta explosión y las medidas que se tomarán para evitar que se repitan eventos de esta magnitud. Un muerto.